Bueno, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta presentación. Voy a leer, porque no quiero olvidarme de nada de lo que quiero decir, que no es mi práctica habitual, normalmente me gusta más hablar. En primer lugar quería, por supuesto, agradecerles a todos ustedes que nos están acompañando, y a la librería San Pablo de las Hermanas Paulinas, que siempre nos han permitido este tipo de instancias culturales en la Feria del Libro, a la Cámara Uruguaya del Libro, que es quien organiza el evento de la Feria del Libro y por el cual estamos hoy reunidos aquí, a Monseñor Alberto Zaninetti, el Obispo de Canelones, que está acompañándonos como presentador, y en especial a los autores del libro, Claudio Berardi, Cristina de Messi y Andrea Ferrero, uno de ellos, el padre Andrea, está aquí con nosotros en la mesa, Claudio está allí, sentado, que son los integrantes de Salus Ominis, una organización que ustedes van a conocer un poco más a partir de esta presentación. El 3 de agosto del año 2015 se cumplieron 5 años de que el proyecto editorial Cicut Serpentes salió a la luz para el público uruguayo. En esa fecha, en el año 2010, en el Museo Zornilla, una noche de mucho frío, viento y lluvias y tormentas, fue el lanzamiento de don Jacinto Vera, el Misionero Santo, una novela de la cual yo soy autora, y que estuvo en el génesis de este proyecto que luego se concretó en la editorial Cicut Serpentes. A partir de allí, fueron muchos los libros y las presentaciones que siguieron. En todo este proceso fue fundamental quien hoy nos acompaña, Monseñor Alberto Zaninetti, a quien consideramos padre e inspirador de la iniciativa. También fue fundamental para nosotros el apoyo de las hermanas Paulinas. Hemos disfrutado mucho junto a ellas y gracias a las hermanas Paulinas, trabajando por la cultura en distintas partes del país. Nos hemos recorrido el país con las hermanas Paulinas en distintos eventos y en distintas ferias del libro. Gracias a estas hijas del Beato Santiago Alberione, durante estos 5 años, cada año en esta misma feria internacional del libro, hemos podido rescatar y difundir al menos alguna pequeña parte de la increíble belleza cultural, intelectual y espiritual del mundo católico. Y esto en este país uruguayo también laico es toda una conquista y un esfuerzo que vale la pena. Ciencia y fe, ciencia y magia, posmodernidad y nueva evangelización, que es la publicación de Salus Hominis que hoy nos convoca, es un punto para nosotros destacadísimo en la historia de nuestro proyecto cultural. Es imposible discutir con fundamento el liderazgo católico en la generación del conocimiento en el mundo occidental. Las primeras universidades, las primeras escuelas, las primeras bibliotecas públicas fueron católicas, acá en Uruguay particularmente, pero en general en el mundo. Un liderazgo que es evidente tanto a nivel global como particular en muchos y muchos países y fundamentalmente en el caso del Uruguay. El hecho de que estemos celebrando los 200 años de la fundación de la Biblioteca Nacional, impulsada por el premítero Damas Antonio de la Maniaga, primer vicario apostólico del Uruguay, marca un desafío al que se debe responder con estudio y capacitación, no con frases hechas ni con lugares comunes. Ciencia y fe, ciencia y magia, posmodernidad y nueva evangelización, es un gran aporte al diálogo que parte de la identidad católica. Al intercambio profundo y sincero en un tiempo marcado por la estética, el relativismo y la intolerancia de los autorotulados tolerantes. No es la primera y no será la última vez en la historia en que la verdad, con mayúscula, la que hace libres, tiene que enfrentarse a la intolerancia del pensamiento hegemónico. Las armas que se cruzan hoy, en esta batalla intelectual, posiblemente sean más sofisticadas, pero eso es todo. Está allí el valor que tiene para nosotros que el Instituto Salosóminis nos ha hecho la distinción de traer a este punto tan lejano, visto desde Europa a Uruguay, un enfoque de pensamiento y diálogo interdisciplinario sumamente revelador y necesario. Como docentes y como padres de estudiantes de campos científicos, sentimos que estamos ante un material muy valioso. Ciencia y fe, ciencia y magia, postmodernidad y nueva evangelización cambia el estado de conocimiento para el mundo de la investigación y de la enseñanza. Ponen en evidencia uno de los problemas que aqueja a la literatura, el derecho, la psicología, la economía, el marketing, y podríamos seguir enumerando disciplinas académicas. Ponen en evidencia el problema de la reducción de la dimensión espiritual del hombre al mero plano de la dimensión psíquica, y esto a un punto tal que hasta los sentimientos y pensamientos se reducen a una producción bioquímica del cerebro. A todos, pero especialmente a docentes, investigadores, intelectuales y padres de estudiantes, los invitamos a leer este libro, aprovechar este material y aceptar un desafío que los autores plantean con estas palabras, imitar el esfuerzo de inculturación del cristianismo en los primeros siglos. Se necesita una gran solidez intelectual para desafiar la cultura dominante e invitar a separar la ciencia de la magia. Alguien tiene que hacerlo y seguramente cada uno de nosotros tiene su parte en este trabajo. Separar la ciencia de la magia es una valiente forma de resumir la propuesta que nos trae Salus Omnis, un desafío al que según nos dicen los autores, gran parte del mundo científico está dispuesto, un camino de exploración y crecimiento intelectual que requiere preparación y tiene sus propios riesgos. Dejo ahora la palabra a los presentadores y corresponde entonces agradecer y felicitar a los autores e invitarlos a todos, cualquiera sea su posición, a reflexionar sobre este material, a leer el libro, a compartirlo, a reflexionar sobre él. Estamos convencidos de que Ciencia y Fe, Ciencia y Magia, será fuente de inspiración y crecimiento para todos los que lo leen. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Habría introducciones para poder aprovechar el tiempo de este libro que es difícil de presentar. Es relativamente difícil de leer. No, relativamente porque tiene partes que son muy atrapantes y otras, claro, que hay que pensar más. De hecho, para pensar. Es un libro muy sugerente y que plantea quizás las cuestiones más de fondo que en general no se plantean. Esos son los caminos para la verdad, la complejidad de la verdad. Tiene muchos planteos, que hay muchas veces, epistemológicos, que es difícil, de metodología de la ciencia, que es difícil. De precisar términos que hoy por hoy es dificilísimo, porque estamos en una cultura, lo que la llaman líquida, que en el fondo es una cultura nominalista. Son palabras y que cada uno es su modo y que no tiene atrás. Así que, es un libro realmente interesante. Me gustaron ustedes, metodología. Y la relación entre ciencia y fe, o si no, entre fe y conocimiento humano, para ya ampliar. Que no es solo la ciencia, aunque tiene esa predominancia, que parece que el conocimiento humano es la ciencia, pero es uno de los conocimientos humanos. Leo brevemente, porque es lo que es presentación, los títulos de los principales capítulos, porque tienen algunos apéndices. El hombre integral y el diálogo interdisciplinar. Lo que voy a insistir mucho, justamente porque lo que quiere este libro es mostrar que hay distintas disciplinas de conocimiento. Que cada una, al ser reconocida y respetada, según su forma de conocer, y a su vez, de algún modo, relacionadas. Y no, o la imposición de una forma de conocer, que es la cultura, o, realmente, un diálogo de sordos. Cada uno dice lo suyo, y bueno, sí, sí. Pero, en el fondo, con un escepticismo que se puede alcanzar, ni diálogo ni verdad. Por eso, la importancia de lo interdisciplinar como respuesta a la postmodernidad, después hace un planteo. El segundo capítulo, interpretaciones y respuestas del pensamiento mágico-religioso en el contexto de la modernidad. En ese y en el siguiente, ciencia, magia y fe, el primer lugar, de entrada uno dice, ¿por qué se van a ocupar estos hombres con la magia? Porque parece que son, nada más que unos trucos raros. Es muy interesante, a mí me parece que sabía algo, pero me parece muy interesante ver el lugar que tiene la magia en la cultura de los cultos, en la cultura de los grandes pensadores, de esos que parecen como hiper-racionalistas. Y después, por atrás, avalan la magia y el cambio frente a la postura que tuvo la iglesia de liberar del pensamiento mágico en el sentido negativo. Liberó durante siglos, quedó arrinconada la iglesia y queda avalado. Creo que esa parte es interesantísima y de mucho valor y que muestra, por otra parte, la debilidad del pensamiento cristiano que ni siquiera lo enfrenta. Me incluyo como obispo, no conozco una vez que haya habido una exposición seria, ni del magisterio, ni de la gente que piensa acá, sobre la ridiculez del horóscopo, pero es una imposición cultural. En la mañana todos los canales tienen una señora que dice tonteras, bueno, pero está avalado culturalmente. Y se habla y lo primero que le preguntan, ¿de qué signo sos? Y yo digo, de la cruz de Cristo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer con esa pavada que además está mal marcado? Pero lo digo por el ejemplo más banal, pero en el mundo de la racionalidad se acepta como hasta lo ridículo, que ponen cartas astrales de los países buscando la fecha de una declaración de independencia o qué, que es una cosa... En fin, para mostrar un ejemplo que tiene unos más profundos sobre el... No es el pensamiento mágico de la literatura, porque acá se usa mucho el pensamiento de la literatura para... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Eh? No, y de Gabriel García Márquez, el realismo mágico latinoamericano. No es la simbólica que todavía puede estar... No, no, se da con carácter... Ya hablan con científicos y dan consejos morales y todo, y todo es admitido. Y lo que debe hacer usted, hoy no haga esto, no compre, no trabaje, porque... Tendrían que ir presos. Bueno, y la iglesia tendría que animarse a condenarlos, que no lo dicen. Dejo de mal. En fin, hay un punto muy... Y revela muchas cosas sobre justamente los planteos del uso de la razón. Por otra parte, tiene, se ve todo en la misma asociación, una gran atención al distinguir lo psicológico de lo espiritual. Y como también, con su carácter científico, como atención a la realidad, porque la ciencia, en primer lugar, el conocimiento, atención a la realidad, y no a la mezcla. Así que eso también es muy rico, sobre todo está en el tercer capítulo, pero está... Pues tiene uno sobre la comunidad como un lugar de espíritu de la persona humana, que digamos, no está más mal, que no está aquí lo que escribió, está bien, es menos novedoso, ¿eh? Desde el punto de vista del conocimiento, pero plantea, claro, la dimensión social, ¿eh? Y que tiene que tener. Después tiene varios apéndices, en parte las coordenadas antropológicas. En ello también, el libro como tal, tiene una gran honestidad intelectual en presentar cuál, de qué punto escribe. Que es lo primero que hay que decir, ¿no? Como aparece que dice, habla científicamente, Dios no existe. Eso no es científico, o sea, hay una deshonestidad intelectual, porque la ciencia no estudia más que lo observable y lo mete de todas las coordenadas. Así que el planteo si existe Dios o no, no es lo que es de la ciencia. Es otro modo de conocer. Pero, en fin, tiene una gran honestidad intelectual, que es una... Beltán Schaum, porque es una palabrita en alemán que la usa nada más. Así como digo que para hablar buen castellano hay que usar una palabrita en inglés, para hacer algún pensamiento cultural, hay que decir una palabrita en alemán, porque si no quedamos... Que uno la puede decir y más o menos la pronuncia. Bueno, el libro es muy sugerente y más que sugerente, tiene planteos. Voy a hacer algunas... No lo puedo acortar todo, porque digo... A pesar que me lo resumí y todo, pero... El primer capítulo, El hombre integral y el diálogo interdisciplinar como respuesta a la postmodernidad. Ahí está su autor. Toma mucho la evolución del pensamiento moderno, el que tiende por un lado al racionalismo y por otro lado prácticamente al positivismo, o sea, a la ciencia positiva, como el conocimiento. Y extrapolando y poniendo aparte toda otra ciencia. Y lleva... Tiene varias reacciones. Hay una que no está puesta en usted, pero la que después fue en otro lado, la que fue con Taylor, ¿no? La importancia del romanticismo en el siglo XIX, porque es una respuesta a la hiperracionalidad por lo subjetivo. Y por ahí pasa una cantidad de cosas. Si no fueron tan importantes, quizás como filósofos, sí como mentalidad. Yo creo que es importante también esa evolución. A lo cual queda o un puro empirismo o después cada uno lo suyo en todo el resto. Todo el resto es opinable, según se sienta, según le parezca. Todo el resto no es científico. Un poco simplificado, pero es así. Lo único que sería científico es la ciencia físico-matemática observable y todo el resto son opiniones a las cuales entra toda la cultura durante siglos, filosófica, por supuesto, la eclesial. Y no admite, no reconoce lo que lo pone bien en el libro, los distintos objetos formales de conocer. Como tal, ciencia viene de conocer. Eso que la ciencia se haya vuelto la observable, la físico-matemática, ya muestra un angostar, el lenguaje. Ciencia es todo conocimiento ordenado y que dé cuenta de sí. Así que, pero bien, de hecho, para usar cómo se usa, queda, aparte de la ciencia, la ciencia formal, con la realidad mensurable, toda la decisión de la filosofía, que, y eso también, porque hay un poquito que criticarse, está muy rico en este capítulo, no tanto en las conclusiones, tampoco en conclusiones de los episodios de estos capítulos, que creo que el gran problema interno de la Iglesia es la filosofía. Claro que es el dogma, la verdad, pero la teología es la reflexión, la cultura sobre el dato, la revelación sobre hechos, con realidad, pero para pensarla, la pensamos siempre con la filosofía, y la gran crisis es la filosofía. Y sí, empezando por la etnoseología, es si creemos que puede encontrarse la verdad o no. La cultura católica, a consecuencia de la fe, cree que sí, porque si no se pudiera constar ninguna verdad, no había fe. No sería, no, no, la fe, cuando se entiende la fe católica, eso es la realidad. Estamos en una cultura en la cual la única verdad aparentemente alcanzable, de vuelta, él hace un típico-matemática, algo, la biología, siempre lo mismo, y lo demás no. creo que el punto de vista de la filosófico que está planteado en este primer artículo, es muy importante, y dentro de ella, que es una palabra difícil, pero no me da tiempo, pero la haré una anécdota, el otro día con unos chicos del tercero de liceo, tuve que llegar a la epistemología, palabra temerosa, pero fundamental, porque ¿qué le había pasado? Chicos se preparaban para la confirmación, entonces me plantearon que en el liceo, católico, en tercer año, el profesor de filosofía, que se declaró ateo, él les enseñó que el hombre aparecía por evolución, y si había evolución, no había creación. Una falsedad epistemología enorme, la pobre chica, católica, sin armas, entonces dijo, no, es falsa la evolución porque Dios existe, también, tampoco tenía las armas epistemológicas, yo les tuve que mostrar a partir de un ejemplo tan fácil como el agua, para la física es un líquido, y para la química es un componente de H2O, y bueno, ¿cuál es verdadera? Cada una según la epistemología, ¿cómo mira esa ciencia? Aún la ciencia tiene un modo de ver, según la epistemología, uno observa una cosa, según la otra, según la otra, observa otra cosa, y así, haciendo los mismos grados para la biología, y bueno, le pasé a la, ustedes son producto de una, de todo, son producto de una combinación química, porque eso es el ADN, de una unión molecular, de un acto sexual, de un acto ciscual, de una unión de personas, y de la creación de Dios, estos cinco niveles, no son un falso, si es uno verdadero o el otro, son modos de observar, y puedes saber cuál englobaba más, si tú sos un tipo de ADN, yo que te dice química, es lo que es, o, te creas, sos procreado por tus padres, cuál expresa más, igual, o creado por Dios, o sea, bueno, eso rapidito así, yo un, creo que eran como 20 para llevar eso, o sea que, la, ese esfuerzo no se hace, entonces, hay un desorden, en el pensamiento, y una gran violencia al pensar, que es, eso está muy desarrollado, y me parece importantísimo, porque supone, que cada disciplina, tiene un objeto formal, todavía dentro de ellas, son distintas, la física matemática, la filosofía, la teología, que cada una tiene una epistemología, y tiene que responder según ella, y después, que pueden dialogar entre sí, porque una aporta datos a las otras, ese mutuo respeto, pero también, cuáles son más totalizantes, y ahí, y ahí lo dice de pasada, en ese artículo, tengo un poquito, me libero, que es el tema de la universidad, nuestras universidades, no son universidades, porque la universidad fue creada, para un pensamiento global, y de sentido, en el cual, no porque la iglesia, con su poder, que imponese, y por eso ponía la teología, como lo principal, sino que la teología, es la más, omniabarcante del pensamiento, manteniendo el respeto, por lo que haga la filosofía, y por lo que haga, la física, etcétera, tienes, pero, cuál va, más a la totalidad, del pensar, sobre la existencia, nuestras universidades, que están prácticamente, para lo útil, para producir profesionales, y en la cual, bueno, ya no hay filosofía, prácticamente, ya ni hablo de nuestro gente, no, pero las nuestras católicas, también, así que, supone, para mí, un desafío, y ya que ya está, el director Daudet, y yo soy el presidente, del departamento de educación católica, habría que empezar, toda la formación, no, solo la clase, la catequesis, cuánto la formación, educa, progresivamente, por supuesto, según las edades, educa, él, una sana epistemología, un diálogo interdisciplinar, y una visión cultural, que, permite, encontrar, confrontar, y a su vez, encontrar verdad, por ahí, Daudet, tiene muchas sugerencias, entre los autores que cita, cita muchos clásicos, digo, Maritain, Lonergan, Ranner, de mucho pez, él, como no tengo mucho tiempo, se me ha dado un poquito, no estaba por acabar, quisiera entrar, no es un problema, en otro de los aspectos, que sabes, ya digo, distintos artículos, para no ir uno por uno, que es la dimensión, justamente, de la magia, y de la, empezamos por el hecho, empírico, constatable, histórico, ahí me ponen ahí, a Newton, presidente de la Royal Society, no sé qué cosa, y bueno, y 20 años haciendo magia, Newton, ¿cómo? ¿no era que era el, y podemos seguir, porque eso ya lo sabía, ¿no? ¿Cómo se llama? Jung, ¿eh? Todo se explica, por el inconsciente, y por los, ¿cómo se llama? Por el masculino, el femenino, pero después, él haciendo con todos sus amigos, todos los experimentos de magia, y buscando por allí, o sea, una contradicción aparente, y no tan aparente, pero aparente, sí, para lo que dirían los hiperscientistas, bueno, también, Freud, todo, todo se explica de una forma, pero después, él, y reduce lo religioso, además que proyecciones de, después sí, admite magia, entonces, hay una cosa, pero esta observación, hay muchos más, el que quiera leer, yo soy viejo, así que los nombres, vienen diez minutos después, pero, sí, es así, unos libros, que son de manía garzón, sobre grandes médicos, del siglo XIX, esos toques, todos que empezaron siendo, como, como Morquio, que decía, que abría la cabeza, y no encontraba, y no encontraba el alma, entonces la mano existía, y es imposible encontrar el alma, así, todos hiper positivistas, y más de uno, dedicados a la magia, así que, fue, en ese medio, a fin del siglo XIX, y toda la primera parte del XX, ese hiper científico, y la magia, bueno, acá pone, yo diría, dos niveles, uno, toda esta magia medio moderna, que distinto, hace todo un desarrollo, el rey, el channel, y en fin, la cantidad de format, como, este pensamiento, que quita, el dios personal, y sustituye, por energías, y ahora, son todos energías, no sabemos, más o menos, panteísta, por una energía, más o menos universal, que yo traté de sacársela a él, la paso a mí, hago que salga para aquí, para allá, y todo eso pasa hoy, como que es, con validez cultural, es impresionante, es, 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 es menos, es peor que ir a las curanderas, a las curanderas, a un yuyito conocían, y alguna experiencia, de que, de algunos masajes conocían, esto, es más mítico, el, pero el más de fondo, creo que, que es interesante, toma de acuerdo la parte, de lo espiritual, que lo trabajan mucho, es, yo hice mi tesis sobre San Agustín, así que leí todo San Agustín, el, el enorme liberación, que produjo el cristianismo, con mucho esfuerzo, al mundo antiguo, de la dependencia, de la fatalidad, el mundo antiguo, no dependía de los dioses, sino del fatum, de la fatalidad, porque los mismos dioses, así que, es una ley ciega, así, y de toda la superstición, de los astros, de todo eso, liberó al hombre antiguo, el mundo antiguo, el hombre, era sujeto a los miedos, y, 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 esa inmensa, en base a qué, a un dios creador, providente, y, y, misericordioso, real, se ha hecho todo el combate, frente al dios real, cristiano, y, bueno, cómo deja introducir, aún con, con cierta igualidad, científica, o pseudocientífica, todo el, ese pensamiento, ya digo, de mágico, ocultista, de distintas formas, y, es curioso, y no hay debate sobre ello, como, como normal, ya digo, ahí, pone, varias posturas, como es, de algún modo, si, la especie de alma universal, que tenía, el, 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 ese, 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 ese mundo panteísta, o, animista, que es un, patismo fragmentado, no es el mismo animismo, que tenían los que iban a la selva, es el que tenía la gente, fuerzas, el, el, todo ello, dice, el desarrollo del pensamiento, mágico, ocultismo, ocultístico, en la modernidad, junto con el individualismo, pero el individualismo, no es solamente, por el egoísmo, y por consumo, que algo de eso tendrá, es mucho peor, en el fondo, el egoísmo, es por la falta de totalidad, es que, si estoy en un mundo, que no tiene sentido, en la cual no hay creador, ni padre, en el fondo, no quedo más que solo, y haré, buscaré como eso, y, después viene la, búsqueda desesperada, afectiva, pero el individualismo, es también sobre la verdad, donde todo es relativo, una cita de acá, ya no hay fundamento, absoluto del mundo, la existencia humana, pierde significado, cae en el vacío, y queda abierta, y queda abierta, cualquier tipo de experiencia, incluida, la irracional, y la oculta, aquí, pues hay todo un trabajo, por algo, se lo ha dicho Pablo VI, pero digo, la escisión, entre evangelio, y cultura, es el mayor drama, pero el mayor drama, empezando por la iglesia, porque también, por ahí lo dicen, que para hacer, ya lo interdisciplinar, no es tan fácil, porque la primera, que no tiene, una buena teología, es la iglesia, en su conjunto, no que no tenga, los dogmas, la fe, pero como cultura, también la cultura, eclesiástica, está estallada, como estuvo, en otros periodos, como estuvo, en el siglo XIV, y XV, y así terminó, la reforma, por un nominalismo, que al final, cada uno, metía lo que quería dentro, y termina sin verdad, pero el trabajo, de la epistemología, y de la verdad, es muy importante, después hace todo, una, ya voy a terminar, por si no me van a echar aquí, que es, yo lo puse más en la verdad, también, el mismo problema, en la ética, en el bien, en la bondad, la misma falta, de sustento, que algo es bueno o no, es bueno o no, si hay un bien, de algún modo de pez, y termina siendo, todo lo que uno siente, lo que uno, mientras no la mate a ella, o ella no quiera que la mate, aunque sea un mal objetivo, ella le gusta, o quiere que la mate, así que, no hay, se vuelve, también la misma drama, de la falta de verdad, y hace que todo, son pulsiones, más o menos, inconscientes, que se pueden, y allí, digo, hay un trabajo, muy interesante, en general, en la siguiente, en ese distinguir, se ve que lo han trabajado mucho, el plano psicológico, del espiritual, hay una realidad espiritual, el, señalo de paso, y desde hace muchas, muchas relaciones, hacerle, con respecto a la, la afirmación cristiana, el, el fundamento de todo, que es un ser, un Dios personal, libre, que no es el mundo, que no es, ni el conjunto de nosotros, ni la proyección de nosotros, y libre, y que es, verdad y bondad, así que, es un fundamento, los trascendentales, y que, con eso, es el, pero también, Dios, bueno, el hombre creado de imagen de Dios, y por lo tanto, la verdad del hombre, y Dios, pone, plantea, en esa, honestidad del pensamiento cristiano, la realidad del pecado original, ustedes saben, esto lo perdí, lo perdí desde la noche, así que, eh, citas italianas, el primer dogma, que es rechazado, por la preilustración, ya del siglo XVII, antes de la divinidad de Jesucristo, el milagro, digamos, todo eso, fue el pecado original, y es obvio, porque si hay pecado original, no es que la naturaleza, funciona normalmente bien, lo que hay que retocarla, o que aprenda, así, sabiendo, necesita ser salvada, entonces, como quieren negar, una salvación, de un Dios, verdadero, que intervenga, el primer dogma, es el pecado original, de paréntesis, podría, darse alguna cosa, aquí durante, varias décadas, el señor, toda la catequesis, sin el pecado original, con lo cual, no hay la necesidad universal, de la salvación, así que, en ese sentido, hay también, una cantidad de, de puntas, bueno, agradezco a los autores, tener algunas cosas, conversar con ellos, para, porque es muy rico, el pensamiento, y bueno, y muevo, a que hagan el esfuerzo, de leerlo, porque es muy, sugerente, ya digo, y, y plantea, casi, el problema central, yo en eso, creo, contra un poco, lo que dicen, de que todo el problema central, de la evangelización, es el testimonio, de que sea trayente, yo no digo que no tenga que ser atrayente, pero, generalmente, la iglesia, durante el siglo, digo que lo que anunciaba, era la verdad, no lo atrayente, y que la verdad sea atrayente, porque es verdad, entonces, y aún, y en eso quizás, discutiré alguna cosa, en algunos finales, la primacía de la verdad, aún sobre el amor, en cierto sentido, pero, un tema también, bueno, gracias a vos, demasiado. ¿Qué edad? El padre Andrea, si quieres decir algo. Defiéndete, si necesitas alguna palabra, tú la palabra. Ante todo, agradezco al señor Sanguinetti, por su presentación, y su esfuerzo, de leer el libro, cerca de comprender el libro, porque no es muy fácil. Segunda cosa, pido perdón por el castellano, yo no hablo muy bien el castellano, y mi voz es un poco baja. Bueno, ahora, puedo, decir, solo, dos cosas, el intento de, nuestro trabajo, es, crear como, puente, como dice, también, el Papa Francisco, crear puentes, entre la ciencia, entre la fe, y la ciencia, entre la iglesia, y el mundo, en este campo, que es la ciencia, con una perspectiva particular, con la perspectiva de la fe, que nos dice que, el hombre, ha sido creado, a imagen, semejanza, de Dios, creado, llamado, a la comunión, con Dios. ¿Cómo es posible, esto, explicar, esto, en un contexto, moderno, en diálogo, con todas las disciplinas, que, hablan del hombre, entonces, la psicología, la medicina, la filosofía, la ciencia, en general, que es la ciencia humana, las ciencias humanas, con un senso crítico, porque no todo, lo que está en la ciencia, es bueno, el hombre, tiene la capacidad, de conocer el bien, pero, a causa del pecado, de la ciencia, está bajo, la oscuridad, necesita la luz, de Dios, la luz de la fe, para comprender el bien, el bien, y la verdad, entonces, es necesario, acercarse al mundo, de la ciencia, con la luz, de la fe, para crear puentes, para crear, para ayudar a las personas, a conocer, su dignidad, y conocer, el proyecto de Dios, sobre el hombre, en este, percurso, de con la ciencia, de la vida, espiritual, necesita tener, cuenta, tener en cuenta, la presencia, del mal, la presencia, del mal, que es en el hombre, como el pecado, original, que es presente, que tiene, su consecuencia, en el hombre, pero, también, la presencia, del espiritual, como, como persona, como el diablo, ¿no?, que es presente, en el, en el mundo, en el mundo espiritual, que actúa, existe, necesita, ¿no?, ser conocido, para, un poco, saber, distinguir, cuando, es necesario, ayudar, a las personas, en estos problemas, o, si se trata, solamente, de problemas, naturales, psicológicos, para el, por ejemplo, entonces, es una perspectiva, integral, del hombre, que, como, su punto, de, de, salida, la creación, la imagen, la imagen, tiene su desarrollo, su punto, de, arriba, la unión, la pie, la unión, con Dios, en la vida espiritual. Si hay algunas preguntas, podemos, responder, si. Si, yo lo dije, y verdad, también lo felicito, por plantear, como realidad, el demonio, hay que animarse, a una, a salir, del dibujito, con los cuernos, o, a reducir, la homería psicológica, del hombre, con lo cual, se quite el problema, digo, se hace manipulable, en ese sentido, digo, veo que, digo, que hay mucha honestidad, en, en asumir, la visión total, el, yo, en fin, me va a decir lo he dicho, cuando me ha tocado, el pensamiento, verdaderamente, holístico, es una, una palabra de boda, ¿no? Es el católico, que se une el todo, eso significa, cazolón, se une el todo, y por qué, y por eso, porque está toda la verdad, la creación, el pecado, la muerte, la vida eterna, y además, está en su centro real, que es, el verbo encarnado, así que no es, por eso, no es una idea, el cristianismo, claro, tiene que ser de cultura, y ahí necesita idea, no es el pensamiento más completo, pero, requiere un esfuerzo, eh, y por eso, no lo he citado hace mucho tiempo, no lo voy a contar, pero, eh, nosotros tenemos, las calificaciones, por ejemplo, la herejía, que resulta que no se puede usar, pero es un, es un, es un bobear con los términos, porque se puede decir error, ¿no? Bueno, la herejía, justamente, que es lo que saca de la totalidad, y por eso, de forma, y la función primera de la iglesia, es cuidar esa totalidad, mucho más, es mucho peor, y siempre ha sido así la historia de la iglesia, dejar la totalidad, porque entonces, se rompe la realidad, que es la salvación, que es los pecados morales, que ahora estamos viendo, cada uno, qué cosita que hace, no es que nos tengamos que, que tratar de cumplir los mandamientos, y no pedir perdón, pero la real, la misión primera de la iglesia en el mundo, es dar la realidad, por eso también los felicito por, y creo que también eso sugerente, por empujar a una, a una cultura, que no, no está en los mismos, esto se puede decir, esto se puede decir, esto los, el hombre de hoy lo entiende o no lo entiende, si es verdadero y no lo entiende, veré cómo lo explico, pero no lo voy a quitar, aparte de que no sé quién es el hombre de hoy, ¿no? Ese que, al cual le tengo tanto miedo, que lo saco, porque el hombre de hoy será el hombre, entonces, en eso creo que, creo que está, muy positiva, ¿no? por supuesto, cita más de una vez, al Papa Benedicto, que tiene, sobre estos temas de, de verdad, de cultura, de fe y razón, digo, yo, yo soy viejo y no lo veré, pero cuando el Papa Benedicto, creo yo, que no solamente será santo, sino que será doctor de la iglesia, ¿no? Claro. Muchas gracias a ustedes. ¿Y lo pregunto? Sí. ¿Qué es Salus Omni? ¿Qué son? ¿Qué hacen? ¿Quiénes son? ¿Por qué se dedican a hacer este, este tipo de material? ¿Cómo es un convenio? ¿Cómo es un ordenador de convenio? Sí. Salus Omni es un centro de estudio, estudios, que tiene algunas actividades por los médicos, psicólogos y sacerdotes, principalmente, para ayudar a las personas que tienen cuidado con la, sí, la cura de las personas, a formar un concepto, ¿no?, cristiano del hombre. El centro de estudio tiene, por ejemplo, congresos, congresos, el próximo mes, por ejemplo, tenemos un congreso a Roma sobre un tema antropológico como el tema del verbo, ¿no?, del mirar. Muy mal, porque no me invitaron, ¿no? La próxima vez. La próxima vez, puede ser. Pero ver, para mostrar toda la realidad del hombre, no solo el ver con los ojos, pero ver, por ejemplo, ver a Dios, la visión de Dios, la visión beatífica, ¿no?, después de la muerte, o las apariciones, los discosos de apariciones, o las alucinaciones, como un fenómeno natural que puede ser presente en el hombre. Otros temas del congreso del verbo. el otro congreso fue sobre el tema del comer, la alimentación. Tenemos una publicación sobre este argumento, sobre las conferencias. es el mismo esquema, ¿no?, el comer como el alimento natural por el cuerpo, pero no de solo pan vive el hombre, ¿no? entonces la dimensión espiritual, la eucaristía, el cuerpo de Cristo, la alimentación espiritual, el comer, o el comer en las otras religiones, el significado simbólico del comer, en los ritos, la liturgía, la celebración eucarística, en diferentes temáticas, diferentes aspectos del comer que ponen en evidencia que el hombre no es solo una realidad material, no es solo cuerpo, pero tiene una dimensión espiritual y es necesario conocerlo. Tenemos otras actividades, por ejemplo, en otros lugares, aquí una colaboración con la Facultad Teológica y la Universidad Católica, en Roma, con la Facultad del Terrisianum, sobre todo, la Facultad Pontificia de los Carmelitas, que tiene una Facultad de Antropología Cristiana, que es un poco el tema, ¿no?, del Centro de Estudio. y otras colaboraciones en Ruanda con los bispos que nos invitan a hablar los formadores de seminarios y en futuro en programa algunos trabajos en Vietnam, en Oriente, y en Oriente. ¿Altruegues? Bueno, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Ya estamos en la hora de cerrar aquí el cronograma de la feria es muy ajustado y muy estricto, así que nos vamos a ir retirando. Nuevamente, les agradezco su presencia y los invito a que se acerquen al libro para leerlo y para profundizar más sobre todos estos problemas que plantea y que son tan interesantes. Muchas gracias. Gracias.